Bueno, y vamos a hablar ahora de la detención de una persona que hace tiempo llevaba a buscada. Estamos hablando de esta mujer que era conocida como Selva Hu. Ella en su momento fue inclusive vinculada con este hombre alias Macho, un líder importante de una organización criminal. A ella también se la consideraba casi una caudilla de una de estas organizaciones criminales. Pero ya nos va a contar Carlos Aquino de la detención, detalles de la detención de esta mujer. Carlos. Así es, Luis. Hace una hora aproximadamente fue detenida la mujer. Se trata de Selva Elizabeth Portillo Rodas, de 35 años. Era buscada por efectivos policiales y también de otros departamentos. Pero finalmente la Senada esta mañana la detuvo no muy lejos de su domicilio, en Villa Ida Timí del departamento de Canendillo. En este momento se está realizando un allanamiento en su domicilio. La mujer es considerada la matrona aquí en el departamento de Canendillo. Es una aliada de Felipe Santiago Acosta, alias Macho. Además posee una orden de captura en uno de los casos de sicariato. Se lo relaciona como autora intelectual de la muerte de su padrastro ocurrido en diciembre del año pasado y también de otros hechos de sicariato en el departamento de Canendillo. La mujer de 35 años fue detenida, reitero, esta mañana por agentes de la Senada y ahora se está realizando el allanamiento de uno de sus domicilios, en este caso de Villa Ida Timí del departamento de Canendillo y Luis. Tenemos una nota que concedía hoy Jalil Rachid, el titular de la Senad, justamente con respecto a lo que fue la captura de esta mujer. ¿Dónde detuvieron a Selva Portillo? En la zona de Villa Ida Timí, Luis, en un camino ahí rural, más o menos la zona donde ella estaría resiliéndolo. Estaba en un vehículo con una persona armada, con cuatro personas, perdón, cuatro personas estaban armadas, entonces procedimos un control y pudimos verificar que tenía esa... Sabíamos que era ella, pero corroboramos con la orden de captura y todo eso que tenía por parte de Fiscalía Luis. Estaban en un inmueble rural también moviéndose Luis.